Muchas gracias. Ricardo, ¿por qué insistir en ir a la presidencia de la democracia cristiana? Porque cuando uno es político como yo, yo tengo 70 años de edad y 55 años de militante, cuando veo que la política hoy día tiene en el mundo y particularmente en Chile un rechazo tan brutal, cuando el 80% de los chilenos no votan ni por los partidos nuevos ni por los viejos, cuando yo veo que hablamos de probidad y gente que no cumple, entonces yo que creo en la ADC, que sus fuentes están para mí vigorosas, me ayudan a levantarme cada día, yo digo, tengo que hacer algo. Claro, frente a todas estas máquinas voy contra todos los diputados, contra todos los senadores, contra todos los que están en el gobierno, pero digo, cada voto por nosotros representa un voto de confianza en que los partidos pueden cambiar. ¿Y qué representa su candidatura? Una propuesta que dice, los partidos tienen que recoger el sentir popular y entregar respuestas acorde a sus principios. ¿Qué nos dicen los chilenos hoy día? Que no creen en estos políticos, y por lo tanto hay que hacer un cambio y una renovación casi total de los cuadros políticos. Segundo, ¿qué nos dicen los chilenos? Que la gente cuando asume responsabilidad tiene que aprender a asumirla. Yo fui presidente del partido y renuncié cuando se cometió un error, no metí las manos, no robé plata, no hice nada, hubo un error en la notaría y yo no le eché la culpa a la secretaria, al jefe de gabinete, no. Yo asumí, arreglé y me fui. Enrique Crao, cuando Lagos derrotó a Saldívar, renunció. La Soledad Alvear, cuando le fue mal en una elección, renunció. Pero ahora, desde Ignacio Bócar acá, los príncipes se han puesto una capa de termopanel que no están escuchando a los ciudadanos. ¿Con la príncipe a quién se refiere? A gente que ellos mismos se pusieron, además, a mí me carga caricaturizar, pero ellos mismos se consideran príncipes. Ignacio Bócar, Mariana Elwin, Claudio Rego, Sergio Espejo, Matías Bócar, en definitiva Patricio Bócar, que están en esa categoría. Ellos se lo pusieron, por favor. Yo no me gusta calificar así. Ahora, ¿cómo ve usted, Ricardo, a la democracia cristiana hoy día? Se lo pregunto por la discusión interna que ha desatado en la competencia por la presidencia de la democracia cristiana, pero también se lo pregunto porque usted lidera un movimiento, y ya vamos a hablar de eso, desde hace mucho tiempo, poniendo el ojo crítico en lo que pasa con las AFP. Entonces, en base a su trabajo en ese tema, en base a cómo ha visto el desarrollo del partido de la democracia cristiana en los últimos años, ¿cómo ve a su partido hoy día? Que está desoyendo el sentir popular, de nuevo. Cuando perdemos 300.000 votos en cuatro años, y esta directiva, que es responsable de ello, ocurre que ahora se dividen porque no tenían cargo suficiente y van en dos listas separadas, pero son lo mismo, y ni siquiera asumen la responsabilidad política del fracaso. O sea, mire, perdonen la muerte de la guagua, veo un viejo dicho en Chile. No, señor. En política hay que asumir la responsabilidad. No significa que se vayan al ostracismo. Mira la paradoja. Yo creo que, por ejemplo, la Carolina Goych, si la alejamos de todo este contorno de gente que defiende el modelo económico, que es rechazado desde el Papa a la mayoría de los chilenos, la Carolina, puede ser una carta presidencial nuestra. Es honesta, está menos contaminada con la mayoría de esos temas, pero optó equivocadamente por esta solidaridad personal con los tipos que representan más de lo mismo. Francisco Guenchumilla en la otra lista, a mi juicio sería un senador extraordinario, Pancho, un tipo de calidad. O sea, lo que tenemos que hacer es que los partidos miren los valores que tienen, los pongan en los lugares apropiados y no apliquen cuchillo a todos los que piensan distinto como ha pasado con las máquinas que están acá. O sea, cuando tú colocas el tema de la AFP, este no es un tema de especialista, es político. Mira, yo que recorro el país, tú dijeras, ¿sabes lo que se necesita, por ejemplo, para doblar el presupuesto en cada comuna, en cada región, en cada eso? Yo le pregunto a la gente, podríamos hacer muchas cosas con los fondos de pensiones. Tenemos un presupuesto entero de Chile, Beatriz, fuera del país. ¿Y por qué no lo usamos para mejor calidad de vida de los chilenos? Para invertir, como dice French David, ¿invirtamos en colegios, en escuelas, en caminos, en infraestructuras? No, tenemos la economía neoliberal del ministro Valdés que usa la vieja receta. Hay una crisis económica, entonces no gastamos. ¿Y quién paga el costo? Los ciudadanos, cuando la plata aquí en Chile está. Lo que pasa es que por voluntad política está fuera de Chile.